¡Muy bien! Pues, ¿qué te parece si comenzamos y les vamos dando el paso a paso y nos vas platicando cómo es que salen estos cocteles aquí en el Gua? Sí, claro. El primero es el Geisha, ¿me dice? Geisha. Geisha. ¿Qué necesitamos? ¿Una copa? Una copa martinera. Un, este, se llama, este, coctelera Boston, que se compone de dos piezas. Vamos a necesitar licor de manzana, licor de melón, sake y kiwi macerado. Ahí en pantalla van a aparecer las cantidades para que usted sepa cómo preparar su cóctel. ¿Y qué te parece si de una vez comenzamos a mezclar? ¿Qué es lo primero que tenemos que mezclar? Primero vamos a mezclar lo que es jarabe natural. ¿Ese es el cálculo? Sería una media onza, que son aproximadamente 15 mililitros. Sería media onza de jugo de limón. Una onza de licor de manzana. Una onza de licor de melón. Y una onza de sake. Vamos a agregar tres rodajas de pepino, de kiwi, perdón. Aquí están súper preparados. Hielo. ¿Cómo me decías que se llamaban estas? Se llaman garnituras. Garnituras o garnish. Tienes de naranja, de limón. Se puede hacer de diferentes frutas para combinar un cóctel. O sea que tienen que preparar todo antes de comenzar con que lleguen los clientes y todo eso, ¿no? Picar, preparar y todo. Sí, exacto. Una vez que tenemos ya nuestra bebida, ¿qué más necesitamos? Agregamos hielo suficiente para enfriar la bebida. Y shakeamos. Aproximadamente unos 15 segundos para que se enfríe la bebida y podamos disfrutarla mejor. Tú le das pequeños golpecitos para que se safe bien el... Sí, un poquito. ...el vaso. Eso se ve muy fresco. Ahorita para la época de calor yo creo que sería una buena bebida. Y si gustas me puedes decorar el cóctel para... ¿Con kiwi y cereza? Sí. Yo ya la había preparado, así es que ¿qué tal, eh? ¿Qué tal mi decoración? Y ya nada más la ponemos así y la llevamos a... al cliente y lista para beber. Muy bien. Este es una de las bebidas especiales de aquí del Gua. Sí. Los invito para que nos vean y gracias a toda la gente del restaurante. Gracias, Carlos. Gracias, hasta luego. Gracias.